Hola, ¿cómo estás? ¡Buen día! Muy bien, pues quiero platicarte un poco acerca del Evangelio según San Mateo capítulo 22 del 1 al 14 que lo vamos a recordar hoy en la iglesia. Bueno, dice algo así en relación al reino de los cielos porque acuérdate que Jesús las cosas las decía en parábolas, es decir, como una especie de cuentecito pero que tenía una enseñanza muy clara y nos hablaba y decía que el reino de los cielos se parece a un rey que celebra las bodas de su hijo invita a todos, pero ¿qué crees que pasó? No fueron, o sea, invitó a muchas personas pero no fueron como nadie fue, entonces invitó a todo el pueblo, amiguito imagínate a todo el pueblo y entonces sí hubieron varios que fueron pero hubo una persona que no fue con el traje de la fiesta y como no fue con el traje de la fiesta lo sacó, lo sacaron de la fiesta y dice Jesús que son muchos los llamados pero poco los elegidos ¿qué significa esta parábola, amiguito? pues que en el reino de los cielos van a querer entrar todos pero solamente van a entrar aquellos que tengan el traje, es decir, aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios o sea, que hay que hacer la voluntad de Dios, amiguito, para alcanzar el cielo ánimo, si se puede, Dios te bendiga nos vemos feliz jueves, compártelo y dile a tu mami, tu papi o a tu familia que lean el santo evangelio de hoy contigo recuerden que el evangelio es para los niños los niños de corazón tú tienes corazón de niño ¡ja, ja, ja! ¡muy bien! ¡bendiciones!